Bienvenido al curso de descripción general del software, donde lo llevaremos a través de todas las diferentes secciones y componentes del software de Q-SYS Designer. Este software le permite construir el flujo de señal y procesar todas sus entradas y salidas en un solo archivo, que luego se guarda en el core de modo que pueda administrar el audio de acuerdo con su diseño. El primer paso, por supuesto, es descargar e instalar el software. Siempre se puede encontrar la última versión del software de Q-SYS Designer en el sitio web de Q-SYS, que se descarga como un archivo comprimido. En este archivo hay tres instaladores diferentes, el instalador de Q-SYS Designer, así como otros dos archivos para instalar la herramienta de administración o la herramienta de visualización de UCI. La herramienta de administración también se puede acceder desde el software de Q-SYS Designer, pero si desea que alguien tenga la capacidad de ajustar configuraciones de administrador sin tener que acceder a la arquitectura del diseño, se podría instalar el administrador en su equipo en lugar de Q-SYS Designer. Por otra parte, la herramienta de visualización UCI permite que su PC muestre una interfaz de usuario que es parte del diseño. Esto tendrá más sentido una vez que esté más familiarizado con el software. Es importante tener en cuenta que el software de Q-SYS Designer solo está disponible para el sistema operativo Windows. Si estás utilizando una Mac, necesitarás ejecutar Windows dentro de tu sistema operativo Mac mediante el uso de un programa como Parallels o Bootcamp. Una vez en entorno Windows, puedes usar el software de Q-SYS Designer. Una vez instalado el software, simplemente haga doble clic para iniciar el programa. Notará que el espacio de trabajo se divide en tres secciones. El espacio de trabajo en blanco en el centro se llama el esquema. Este es el lugar donde se diseñará el sistema. Conectará y organizará los componentes, el control de flujo de audio, etc. El panel del lado izquierdo tiene seis paneles en forma de acordeón. El inventario enlistará todos los dispositivos físicos que forman parte de su sistema. Las páginas esquemáticas le permiten navegar las diferentes secciones de su diseño. Las interfaces de control de usuario es donde se diseña la pantalla que los usuarios utilizarán para interactuar con el sistema. Los snapshots les permite guardar y recuperar la configuración de los ajustes en el diseño. Los name controls expondrán a los controles para que puedan ser accedidos mediante dispositivos de control de terceros. Y el inspector de diseño analizará su diseño para encontrar errores. Profundizaremos en cada uno de estos paneles posteriormente en el curso. Por último, tenemos el panel del lado derecho, que tiene diferentes paneles que se pueden expandir o contraer utilizando estas pequeñas flechas. Las herramientas gráficas le permiten agregar algunos gráficos o texto a su diseño. La biblioteca esquemática contiene una lista de todos los bloques de procesamiento, mezcla y ruteo que utilizará para administrar el audio. Luego está la biblioteca de usuario, que comenzará estando vacía, pero más tarde puede guardar aquí los elementos preconfigurados o grupos de componentes a los que les gustaría tener acceso directo. Cada vez que se selecciona un objeto en el esquema, habrá otro panel en esta área con la etiqueta propiedades, que le permite configurar el objeto seleccionado. De acuerdo, ahora aprendamos algo del vocabulario que se utiliza en el software. Como he dicho, el espacio de trabajo principal se llama schematic o el esquema. Y aquí se puede arrastrar objetos desde los paneles laterales. Estos son llamados componentes. Por ejemplo, yo puedo abrir la biblioteca esquemática o schematic library y arrastrar un componente de ganancia al esquema. Se puede ver que tiene una etiqueta gain, pero si quiere cambiar su nombre, puede simplemente comenzar a escribir para cambiar su etiqueta. Se dará cuenta de que hay unas pequeñas figuras en los lados del bloque. Estos son los llamados pines y representan entradas y salidas disponibles para que pueda conectar el componente con otros componentes. Los pines en la parte izquierda representan el sonido que entra al componente y los pines en la parte derecha representan el audio que está saliendo del componente, por lo que el audio fluye de izquierda a derecha. Hay pines con distintas figuras para distintos tipos de conexiones y solo puede conectarlos si tienen la misma forma. En este caso, estos pines circulares representan una señal de audio. Ahora, si quieren hacer algo de espacio para trabajar, pueden contraer o expandir estos paneles laterales, haciendo clic en el pequeño icono de dobles flechas o arrastrando su borde para encogerlos o agrandarlos. También pueden acercarse y alejarse del esquema manteniendo pulsada la tecla de control y girando la rueda del ratón. O se pueden alejar y acercar los paneles laterales manteniendo pulsados control shift y luego girando la rueda del ratón. Ahora, puede posicionar sus componentes en cualquier lugar que deseen su esquema. Notará que no hay cuadrícula, pero el software utiliza líneas de alineación para mantener todo bien organizado. Aquí voy a tomar otro componente, elegiré un reproductor de audio y notarán que mientras lo movemos, estas líneas de alineación rojas aparecen para acomodar los componentes en líneas paralelas. Podemos intersectarlos y un vértice verde va a mostrar dónde se están tocando. Si por alguna razón usted tiene componentes sobrepuestos, puede seleccionar el que quiera colocar en la parte superior con un clic derecho y elegir una nueva opción de este submenú de order o orden. En este caso, querrá utilizar el botón de bring to front o send to back, que es traer al frente o llevar atrás, para organizar las capas de estos objetos. Si seleccionas varios componentes, también puedes organizarlos con las herramientas de alinear, distribuir y empaquetar, que son métodos rápidos para organizar visualmente los componentes en el diseño. Aquí les doy un consejo importante que deben tener en cuenta. Cuando estás seleccionando varios elementos, puedes hacerlo de dos maneras. Y si ya has utilizado AutoCAD, estarás familiarizado con esto. Y si no, bueno, aquí puedes encontrar un tutorial gratuito. Cuando creas un cuadro de selección moviendo el cursor de izquierda a derecha, se seleccionará todo lo que esté completamente dentro de la caja. Te darás cuenta de que esta ganancia no está completamente encerrada, por lo que no será seleccionada. Pero, si creas el cuadro de selección moviendo el cursor de derecha a izquierda, todo lo que toque la caja de selección será seleccionado. ¿Ves la diferencia? Aún así, veamos algunas de las cosas que podemos hacer con los componentes. Como he mencionado anteriormente, si seleccionas un componente, puedes reconfigurarlo usando su panel de propiedades a la derecha. Aquí puedes hacer cosas simples, como cambiar su color o posición. Pero también se puede reestructurar la configuración de los componentes o cambiar el número de canales de entrada y de salida disponibles. Estas propiedades varían dependiendo del componente mismo. Una vez que un componente ha sido configurado a nuestras necesidades, entonces la parte más importante va a ser su panel de control. Si das doble clic en un componente, verás su panel de control, el cual ajusta la manera en que afecta el audio en tu diseño. Cada objeto dentro de un panel de control se denomina como control. Sin embargo, te darás cuenta que al hacer clic en un control, no sucede nada en este momento. La razón es un concepto muy importante con relación al modo en el que te encuentras actualmente. Hasta ahora hemos estado trabajando en modo de diseño, que es un modo puramente estructural. Podemos mover los componentes alrededor y conectarlos, cambiar sus propiedades y así. Pero no podemos ajustar ningún control o procesar audio en este modo. Piensa en esto como si fueran las tuberías de tu casa. Si desearas mover las tuberías, tienes que asegurarte de que el agua no esté corriendo. Por el otro lado, cuando corre el agua definitivamente no quisiéramos que las tuberías se muevan. Así que una vez que empecemos a procesar el audio, ya no podremos mover los componentes, cambiar su cableado o sus propiedades. Para iniciar el procesamiento de audio necesitamos grabar nuestro diseño en un core de Q-SYS y entrar en el modo de ejecución. Puedes hacer esto desde el menú de archivo o seleccionar Save to Core and Run o simplemente pulsar F5. Sin embargo, mi laptop no está conectada a ningún core y muchas veces cuando estamos trabajando en un diseño no tenemos acceso a uno. Así que hay un tercer modo denominado modo de emulación. Puedes entrar en ese modo de emulación desde el menú de archivo y seleccionando la opción de Emulate o pulsando la tecla F6. Esto te permite hacer todos los ajustes dentro de los paneles de control que quieras, así como darle acceso a la herramienta de administrador, que vamos a ver en un curso posterior. Probablemente utilices el modo de emulación mucho durante esta serie de entrenamientos, a menos que tengas un core con el que puedas jugar. Puedes hacer mucho en el modo de emulación, pero no se puede hacer todo. Por ejemplo, no podrás reproducir nada en este reproductor de audio, ya que se requiere tener el core para procesar el audio. Sin embargo, puedes configurar sus controles de ganancia, los botones de cambio y preparar su diseño tanto como sea posible para que esté listo para ejecutarse cuando realmente lo conectes a un core. Por ahora, lo mejor es memorizar estas teclas de acceso directo. F5 se conecta a un core para entrar en el modo de ejecución. F6 entra al modo de emulación cuando no tenga un core a la mano. Y F7 se desconectará de cualquiera de estos modos y volverá al modo de diseño. La mayor seña visual al respecto al modo en que se está usando el software es el panel del lado derecho, que solo está disponible en modo diseño, por lo que te darás cuenta de que desaparece cuando se está en modo de emulación o conectado a un core. Además, los botones del administrador de Q-SYS y el mute del sistema estarán solo disponibles en el modo de emulación o de ejecución. Así que si estás tratando de hacer algo y no puedes averiguar por qué no puedes mover un componente o ajustar un control, es probable que estés en el modo incorrecto. Muy bien. Esa es una pasada general del diseño de software. En la siguiente sección vamos a añadir algunos elementos de inventario y vamos a conectarnos a un core. Gracias por ver el video.